bienvenidos a los bocas radio show la plataforma que te pone alante alante dale a me gusta y comenta este vídeo para que puedas ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 bueno que chévere saludos aquí estamos en el radio show desde república americana en este momento tenemos acá a leonor y edwin de santana barber shop saludos y bienvenidos jóvenes cómo están ustedes la única barbería que sigue drake en instagram y yo lo vi en twitter eso de que el rey siguiendo a santana va santana barber y yo entré a instagram puse a los seguidores de 3 en search puse santana y realmente es de rey rey sigue a santana que otro famoso sigue a santana no siguen siguen mucho si sabe que lo que pasa que aquí en el país no siguen muchos raperos americanos pero el boom de nosotros fue en atlanta ok todos los morenos nos siguen porque porque en atlanta porque nosotros ponemos mucha mucha música americana se pusimos un vídeo como de la mujer bailando con una compra americana se hizo viral allá es viral pero una cosa ustedes tagueaban los artistas o fuera la brigada no siempre se hizo viral así sin taguear ellos lo cogieron pop de tiktok y cuando se dieron cuenta que drake lo seguía usted lo dimos cuenta tarde porque a mí me lo ponen y yo decía pero acá pero esto es como y es relajando que están hasta que un americano amigo me llamó yo chequea que drake te sigue yo lo vi en twitter esa vaina sale natural o fue o alguien dijo vamos a hacer la idea de esto vamos a poner a mujer a bailar y vamos a hacer esto o fue natural que salió un día fue natural vamos vamos la señorita leonor un día dijo bailar y ya tú sabes vamos por partes donde queda santana barbershop tenemos tres ubicaciones hay hay tres son cuatro realmente con una academia pero ya ahora mismo vamos a abrir dos ubicaciones más ahora en esta semana y la próxima estamos hablando de franquicia exactamente si ok entonces tú eres dominicano sí pero ha viajado ya ha sido nunca lo que pasa que yo mantengo leyendo y tengo otro idioma jesica no me tire los ojos mira la bailadera todo el mundo se dio cuenta no me caliente que está caliente bro, está paloma tú ¡Ey! ¡Ey! ¡Está paloma! Es mentira, es que está vendando Tengo un enemigo interno aquí Yo pensaba que el Corey Pippen era él, pero es este ¡Ey! No me caliente, que está caliente Oye, Santana Tú inicias con tu peluquería chiquita con un avejoncito, vamos a los inicios porque la gente ve el éxito Háblame del proceso Yo jugué a pelotas, yo era pelotero Jugando a pelotas, hacía mi cursito de inglés y estaba en mi universidad Solté la pelota, solté la universidad Pero en el momento que yo solté la universidad fue cuando ya la puse en mi propia peluquería La volvería yo siempre al inicio con mujeres dentro Desde el primer día, tuve mujeres dentro de la peluquería Ahora bien, no la poníamos a bailar Simplemente a dar el servicio a los clientes Exactamente, asistente de los alberos El atractivo de la mujer ¿Fue un gancho mercadológico para atraer clientes? Siempre lo fue, claro, desde el primer día Por eso yo tengo muchas mujeres en mi show Claro, entonces ya los últimos cuando las mujeres empezaron a bailar Entonces el tema de ellas es que ellas bailan bien ¿Cuándo comenzaron a bailar? ¿De quién fue el líder? ¿Cuándo comenzaron a bailar? Leónor, un día bailó Se despatilló Leónor, eso no va a traer problema porque tú eres demasiada psicópata bailando Entonces el uso de las redes sociales Exacto Fue que incrementó Y proyectó Un cliente Y proyectó la peluquería Y se viralizó Ah, un cliente lo grabó Un cliente me grabó y se viralizó Ya Santana me lo había corregido Exacto En cuanto él llegaba a la peluquería yo me cohibía O sea que tú me regañabas Ah, pero tú no querías No, en verdad yo no querías Oye, estamos yendo a los cuartos No, porque teníamos un concepto tú sabes diferente donde ya todo el mundo nos buscaba como como bueno balbero llevaba muchos niños Oye, me la peluquería Pero ahora es el importe y dos lados No Claro Le dimos banda a todo esto ¿Este es de los maridos que limita a las mujeres? No Pero que tú sabes que allá no visitan niños ¿Ustedes son pareja? No No Ok Una cosa porque ya comenzaste para chato con tu No, porque hay que ir descubriendo Que no son pareja debí te preguntar Hay que ir descubriendo Debí te preguntar Son parejas y después entonces es que tú eres de los maridos Una vaina Vamos a entrar en materia Sí Estamos en vaina en abejones con vaina pero con victoria Tú eres la vitalicia ella la primera ¿Verdad? Bailarina O la primera persona que contrataste femenina ¿O no? No, no, no La primera que bailó fue ella pero ella siempre la primera que bailó fue ella La primera que se viralizó Exactamente O sea, tú le debes un porciento duro a ella No, porque esa mujer tan burlada De la idea Ok Leonor, ¿verdad? Leonor 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 ¿Ha corrido en unos grupos que yo no estoy, gracias a Dios? Soy un hombre serio ¿Cómo te enteraste? Pues sí Me llamaron Te lo contaron En unos grupos porque aquí, señores señores, mírenme Hay que limitarse con muchas cosas en la vida Sí Porque en este país que amo mucho y un país grandioso lastimosamente lastimosamente la envidia que hoy tiene el sueño liviano Nada más hizo Leonor Viralizarse Viralizarse Comenzar a darse a destacar en las redes sociales en los medios de comunicación y ya le soltaron un video ¿Tú me entiendes? Que estaba hace rato por ahí seguro Un video que queremos saber detalles buscando dañar la integridad de una joven trabajadora Realmente Porque más o menos ¿Cuántas horas tú trabajas al día ya? Uff La verdad Demasiada Sí, pero tú no lo hable vos La verdad Sí Bueno está prolongado a trabajar de 8 a 12 horas pero a veces se extiende porque hay muchos clientes no le vamos a de que de que vayase para su casa Puedes un sueldo pero también te dan tus propinas cuando tú haces un show lindo y ahí ñau Claro Bueno Santana nos ha dicho que inmediatamente cumplamos el horario atendamos el cliente que queda dentro de la barbería y podemos retirarnos porque estamos para cumplir con un horario y para eso nos pagan un sueldo pero ya eso lo decimos nosotros quedarnos extendidos porque mierda Se pica bien Hay cuatro más un momento de bonanza y nos vamos con una propina bacana Tú eres capaz de trabajar para retomar lo de foc y quedarnos ahí 10, 12, 14 horas Hemos llegado a eso más ahora en este tiempo que no me hubiera realizado porque antes estábamos cumpliendo horario y se tendía a 10 horas máximo Ok entonces la cuestión del video ¿Cuándo se grabó ese video? Ese video tiene aproximadamente tres años Real ¿Tú aceptas que eres tú la del video? Sí Totalmente Ok ¿Tú estás casada mi amor? No Soltera Soltera Ok Entonces ¿De dónde crees que viene tú eso de que tiré ese video para adelante para joder a Leonor? Ah Bueno Fluía No ese video se había viralizado ya ¿Verdad? Pero ahora como tú habías dicho Le di en un ritmo y fue Sí Ese remix Ese remix Lo de antes era un video de una muchacha normal Ahora era bailarina de Santana Lo que yo le expliqué a ella Yo le dije a ella Ustedes tienen que ya de ahora en adelante cada paso que ustedes den Cuidado Mira Incluso Incluso Antes de yo entrar a la barbería yo Santana siempre me decía ven para acá pero yo trabajo en discoteca yo era camarera y yo le dije Santana mira porque como explícate yo me sentía como al menos en el sentido de que todo el que me miraba porque ya está ya se había viralizado vuelvo y reitero todo el que me miraba mierda esa era del video que sí ok y más si andaba con la espalda de cubierta ok mierda así es entonces yo le dije a Santana mira como ella se trabaja con hombre no sé si eso te afecta a ti pero tú sabes que hay un video tranquila ven dale para acá tú sabes que somos hermanos todos vamos a apoyarte no le pare a eso va a llegar un momento que la gente se va a olvidar de eso y bueno yo entré a trabajar se me dio la oportunidad nos viralizamos el equipo y bueno le dieron otra vez con ok una cosa en aquella ocasión o en esta también eso personalmente como mujer te afectó o tú no le diste mente a eso sí me afectó porque estaba iniciando en una relación lo que tenía era como tres semanas más o menos ahora ahora no 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 en aquel entonces entonces eh ¿cómo te dijo? fue algo como que él se molestó y te dejó por eso o siguió la relación ¿eh? esa persona te yo se lo comuniqué instantáneamente yo descubrí que el video ya estaba en otro nivel exacto yo se lo dije pero fue el que lo regó ¿tú crees? ¿quién? Twitch no no él no está diciendo ella está diciendo que cuando ella tiene una relación nueva de como de tres semanas cuando el video se viralizó ¿quién es el del video? ¿quién fue el que grabó? el que grabó ya no estamos era una pareja tuya sí pero él fue que tiró la vaina para adelante según él me cuenta fue que él se lo hackeaba ya tú sabes el cuento pero en ese momento que tú tienes la vieja confiable pero yo entiendo creer que era porque él no quería realmente que nos separáramos entonces ya yo está mariculando exacto no 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 porque él no me él no me habló de que si esto no una pregunta ¿tú estabas consciente de los videos? no estabas muy concentrada tú diga como tú estabas no o sea estábamos concentradas en el momento que no te diste cuenta no mira yo esa fue mi segunda vez viviendo sola yo utilizaba la marihuana antes de eso claro pero yo decidí como por mi exacto por mi hijo porque mira que pasaba que cuando yo fumaba me descuidaba mucho con el niño y eso como que yo lo notaba luego que que entraba en sí como que lo notaba o sea el niño se le llenaba el pamper él me exigía que lo cambiara y yo no lo hacía o sea me retrasaba una estufia totalmente a la hora de la comida para salir de eso le preparaba una leche o sea entiende por no ponerme a cocinar porque estaba entregada a tu hijo si no estabas en otra cosa entonces yo dije ya yo no puedo seguir en esta porque o sea me va a afectar y con quien yo tengo que ser 100% con mi hijo en ese acto esa intimidad ahí estabas fumada déjame explícate yo decido yo decido mudarme del recinto donde yo estaba sin decirle a las amistades mías que fumaban para que para así tú sabes arrancarlo como de raíz porque si tiene gente al lado que decirlo va a ascender de la universidad en el momento en el momento que yo entré a trabajar yo necesito que usted me quede con el niño pero que yo no pueda cumplir con él tú estés ahí para eso yo me mudó con mi amiga nos mudamos de ese lugar exacto y empezamos de nuevo la persona con la cual yo estaba yo no sabía que consumía ok entiende entonces en un momento normal así preparamos una juca yo bajo comprar la menta que contenía la juca no te sé decir ok pero yo dormía en una casa de dos habitaciones yo preparé una para mi hijo y yo dormía con la amiga mía y ella al parecer también estaba drogada entonces te grabaron y no te diste cuenta yo ni siquiera sabía donde estaba el niño esta entrevista fue a petición yo me di cuenta de ese video porque el video se viralizó escúcheme esta entrevista fue a petición no porque yo estaba consciente incluso él me decía como que la gente yo no le paraba nada porque para mi no había nada esta entrevista fue a petición de este servidor primero para salvaguardar la marca la marca exacto que la marca ya es una franquicia sí número dos que sea una historia de vida de ella de una experiencia mira donde ella admite que la marina la chuchaba un niño era dejado básicamente al descuido ella en su consciente gracias a Dios pudo determinar que había un problema de esto que deja esto porque me está teniendo problemas lo que mucha gente no deja y no reaccionan entonces es para reflexión esta entrevista para quienes ven este video de cuando tú puedes dejar cosas soltar cosas que te traen problemas exactamente también cuidar la marca de Santana que ha traído un movimiento innovador en la cuestión de la peluquería porque decía Sergio Vargas un aplauso para él ganador del álbum de Merengue del Año en el Grammy de que este mundo actual no es para teóricos no este mundo actual es de hombres de ideas y esa idea de poner a menina la chapa la vaina entre la integridad también de la mujer ha traído ha llamado la atención una nueva era y ha revolucionado la vaina que hasta la han copiado ahora entonces este testimonio es para eso si usted tiene un G o una G o una vaina y usted no está seguro o full tú me entiendes hay el lapicero señores que graban y lente y vaina uno no sabe pero es una desconsideración y un irrespeto no solamente a la persona que está a tu lado sino a la propia relación porque sin consentimiento eso es penalizado tú pierdes tu pareja luego de que la anterior pareja tuya te grabó no yo no la perdí yo me asincere con él él entendió y me apoyó muchísimo eso fue lo que me dio fuerza realmente yo cuando yo eso está yo terrible manito todo aficionado como un perro el diablo siguen juntos gigante no 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 ya no estamos juntos por cuestiones ajenas a lo del video pero él me apoyó pero el video fue el culpable entonces no 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 por cosas ajenas del video no el tipo le dio apoyo por cuestiones ajenas o sea no fue por lo del video ya fue por problemas exactos entre la relación ahora mismo preciosa sigues como asistente en la barbería del barbero valga la redundancia o ya eres solamente se dedican a bailar y tienen su sueldo y sus propinas nosotros seguimos haciendo todo y demás de todo sí de todo prácticamente allá arreglamos el pelo o sea hay un salón que pertenece a la barbería que es de la madre de Edwin ok y ahí están ustedes también exacto tenemos la micropigmentación para los calvitos claro todo hacemos las uñas hacemos las uñas los pies atendemos el bar hacemos el facial otra cosa todo conociendo los hombres dominicanos con el hambre que andan y la ven a ustedes bailando y van y van a la barbería no han llegado unos tigres allá a ofrecer sí muchísimas todavía no se nos ha presentado eso gracias a Dios pero sí ponen cara una cosa tú cogiste algún curso con Jessica de tranquilidad porque tú estás hablando de un video tuyo y yo te veo muy tranquilo ya la no porque ella va a hacer ella es chile con una song y se abre mira mira recuerda recuerda exacto ella superó eso ya ella superó eso ya ya se vea con ella antes de entrar nosotros estábamos esperando eso y no lo hubiésemos hablado ah ya lo veían venir ya esperándolo ya se viera viralizado una cosa para los fanáticos tuyos luego de este video porque hay una fanática fanaticada fuertemente desnutrida fuertemente mira seca hemos rebajado no etiquetaban corte ahora nos etiquetan corte y algo más una cosa hay una fanaticada ya desnutrida mueve ya la voy es así páralo we mucho de ellos hablo así eh um no aparece en otro videito por ahí que no puedo esperar ¿qué es? para compararla no tú sabes vamos a estar preparado vamos a estar preparado vamos a estar preparado para no no para saber y para darte apoyo aclara ahora déjame decir algo monta la puerta eh que tú recuerdes lógicamente yo mi hermano me vendió yo tuve un hermano mío que me vendió que te vendió no 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 o sea la tiró pa'lante señores exacto con un jefe de él me pasó lo mismo que me drogaron pero yo creo esa vez fue con Patilla yo me di cuenta ya porque mi hermana el otro día fue que reaccionó y me dijo mierda pero tú llegaste que tú no sabías pero un hermano de sangre de padre y madre sí de padre tú tuviste te pasó el acto y yo era menor de edad en aquel entonces no no sé lo que te digo pero ya ya con esto ya uno le va a dar una cosa lo vamos a crear vamos a crear pero tú eres peluquero nosotros lo que hacemos como el siante mira lo que es lo que me roba de la vuelta ya el video salió mira que pasa está peor que el pachanga déjame darte la luz el video salió el video salió verdad leonor que tenemos antes de eso leonor que es un olifam pero no vamos a soltar algo tan picante tenemos que salir algo dinámico es algo que tenga que ver con la barbería exacto la barbería con un olifam te explico no en la playa hay algo recordamos un cliente el cliente hace un corte bien bonito la chica lo van a ver oye por qué porque leonor tiene una clientela detrás de ella igual como nosotros que cuando leonor se quita un brasier pan de espalda que van a hacer a un olifam todo el mundo a buscar ese video para ver corte ahí se promociona el corte así mismo como está de duro si un tigre es soltero exacto va a la barbería no hay problema pero si va una persona con su pareja de repente el que tú lo grabes hizo un consentimiento o vas a hacer un release donde las personas que entren firme porque de repente te dicen pero espérate no subas eso porque mi esposa me puede beber al o sea no todos los hombres no asesoramos bien con eso no asesoramos bien con eso ustedes piden permiso ya tenemos ya tenemos hasta los clientes para eso una cosa hay una área de VIP cerrada para eso para corte privado tienen que hacerlo tienen que hacerlo exacto estamos en eso yo estoy loco por y para allá pero yo no puedo ir está en proceso corte VIP privado con masaje incluido como los restaurantes que tienen su cigar club para que fuma también está en proceso ven ahí está en proceso ¿sabes por qué no lo aperturamos antes? porque se puede confundir con que estamos vendiendo a la mujer nosotros no hacemos nada de eso ¿no entiendes? por eso no tenemos el VIP todavía una cosa la gente puede confundir que honor se trancan ya tú sabes fulano recortó y dejó a la tipa ahí el juidero una cosa una cosa ¿cómo tú te has hecho? tú teniendo barberos y teniendo mujeres ahí que se menean que se ven bien que están muy chulas las mujeres tuyas pero tú eres el dueño de una barbería donde hay unos tigres que beben romo que están ahí trabajando como barberos pero es para buscarse unos cuartos la mercancía se puede comer los tigres no se han comido nosotros estamos en Puerto Plata los tigres no se han comido la mercancía nosotros vamos a la circular de Puerto Plata semanal y dormimos juntos y yo estoy pendiente de que nadie se pase con nadie porque es la marca que escorre es que yo te digo a ti si tú estás con un valvero se daña para afuera los dos valveros y la chica además la mayoría tienen su pareja hay una pregunta hay una pregunta que cuidado rompe rompe no 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 está mariado está mariado está mariado tranquilo om 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 whatsapp tu niña se escucha en el segundo 23 del video el niño tiene tiene cuatro años que tu pensaste cuando eso fue lo que más me me dolió que pensé no te puedo no sé ok pero tú no habías visto el video exact bien con detalles con detalles del niño lo peor lo peor es que el dijo en el segundo 24 exactamente el dijo en el segundo 24 23 23 calma que dice el boy calma yo subí la foto ahora de ella y un oyente de a lo foco un televidente preguntó pregúntale mira fue el tipo que le dijo pregúntale es verdad es verdad es verdad yo estoy leyendo es verdad a mi me extraña porque usted es muy investigador tu no acostumbras de que una gente te manda un DM te manda un whatsapp y que asumir algo si 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 ese ese fue Manauri que mandó eso ese no eres tu ya lo vio en el año y nueve meses que llevo aquí te conozco pajarito aunque venga disfrazado Manauri para mandar preguntas a Santiago con los machitas con los machitas es el problema con los machitas que son los tigres de aquí de este país como se hacen ustedes entonces no piensan tener marido las otras mujeres tampoco ustedes la vida de ustedes buscase su cuarto y no enamorase no la mayoría la mayoría de las mujeres están comprometidas yo 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 dije la mayoría ¿tú no estás comprometida? tú no estás comprometida ¿cómo el nombre tuyo? pégate ahí Giselle ¿qué gato tienes? ¿qué gato tienes? 18 Giselle pégate un poquito más de los foques radio ¿cuál es el más guzmoso? esto es lo muchacho pero mira ¡júrate la Giselle! ¡júrate la Giselle! ¡júrate la Giselle! ¡esta es tu gran oportunidad de cambiar tu vida! ¡fluye! ¡fluye! la verdad la verdad estuve en la oportunidad de una noche de pasión mira el morenito mira el blanquito mira el... ¡tú las condiciones! mira todo todo mira a mí ¡tú las condiciones! ahí está Juan también ¿en serio? sí chequea la sinceridad eh pero físicamente sí claro el más padre físicamente el cross toy el cross toy un solo físicamente hay que ser sincero Nabil se ve pero 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 no 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 pero pero tú eres muy bello de físicamente pero tengo que seguir diciendo no le gusta su forma ¿cuál es? de alofo que después de Nabil ¿qué te entiendes? pues ya no dijo el cross tú no el labio carnosos ninguno ninguno ella dijo que Nabil ella dijo que Nabil es que no tiene cross yo sé pero ella dijo que Nabil es el más bonito pero que no le gusta la forma de Nabil pero míralos bien ella es muy cuidadosa observa mira enfócate ella es muy cuidadosa es que tú me estás mirando es un tigre se va a calentar con lo que tiene por ahí va a seguir no que es un tigre no que es un tigre así como tú la ves gracias se va a calentar con lo que tiene estamos adentro de la barbería Santanita sí Leonor estamos adentro de la barbería sí claro en qué momento se produce el baile por ejemplo tú llegas a la barbería está todo sentadito Sandy viene la capa te pasa un cita comienza el recortecito la baña dice que el cerquillo o sea hay una parte de arte del profesional actilista que tiene que ir acorde con el mambo de las bailaderas que no pueda afectar el corte porque te puede cortar o sea cuál es el momento el procedimiento que es para que la gente que nos ven a los focos ha dicho tengo una noción lo primero se le pregunta al cliente la chica puede bailar adelante el cliente rompe atrás de patilla por favor me dice una autorización claro todo eso se le pregunta se te puede grabar se puede bailar claro porque la gente lo ve como una chelcha como mire esas mujeres están causando un problema pero mentira todo el que de ahí está claro hay un tiempo prescrito por ejemplo yo me estoy pelando me duran 15 20 minutos 18 25 depende la última fase al principio yo lo quiero completo eso tiene un pago extra o va incluido lo más que te han dado de propina cuánto eso es un pago extra o va incluido lo del baile ahora mismo para diciembre vamos a tener que monetizarlo porque las mujeres se nos están despotillando y eso es baile 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 y están terminando cansadas ¿cuántos se ganan ustedes más o menos? pon una quincena ¿una quincena? no ¿más o menos? ¿y de propina lo más que te han dado? dos mil ¿te han pasado? ¿qué son dos mil pesos? ¿qué son dos mil pesos? ¿dónde tú vives? ¿dólares? ¿cómo que tú lo recibes? no es dos mil pesos si él dice dos mil pesos dominicano no es gran cosa no, no corren ¿una propina de dos mil pesos? no, no corren o sea está bien se siente bien para ella pero ella no lo ve mucho la más alta que te han dado a ti un cliente a ti por ejemplo déjame explicarte lo que pasa es que ahora mismo están viniendo muchos muchos perdón extranjeros tú sabes dañando el mercado 100 dólares exacto por eso el lío de humo y lo trampo ella le da mejor que la baldero por cabeza no dan así porque por ejemplo yo puedo hacerle el video amor pero no de tanta vuelta ¿cuántos te han dado? 100 dólares sí hay muchos que dan 50 y 100 pesos y uno lo coge con agrado porque son 50 que yo no lo tengo se salió de abajo de un camión yo no creo en esa falsa humildad ella que roció dos mil porque yo soy de barrio no ella que roció dos mil yo venga a mí yo hice una comparación yo hice una comparación yo hice una comparación incluso había una de las chicas que ya no trabaja con nosotros que tenía cierta distinción por los clientes lo quemamos y exacto inmediatamente se vio esa diferencia entre entre este siete estaba más buena ella que todas las otras tú sabes que hay mujeres que no están bien ubicadas esto me llama reflexión porque yo mi peluquero Francis que va a mi casa a darme un corte de pelo yo muchas veces le doy un dos mil aparte de la pelada de Sandy nos lo jodimos nosotros ni tú te lo querés pachá 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 ahora que la vaina cambió Francis tiene que mamá traba tú le debes dormir tú sabes que no porque ahora ya hemos la que noció no 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 o sea yo hice yo hice una comparación mira yo hice una comparación yo hice una comparación yo hice una comparación según la cantidad que a los poques me había mencionado pero tú dices que dos mil pesos no es nada pero no a nosotros nos interesa atender bien tanto al que no da como el que da poco el que da mucho por no por el barbero porque el barbero de por sí cobra es un cliente no no ahí la GoPro ahí la GoPro ahí abajo voy a poner esa imagen no 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 es que hemos hemos tenido reunión en base al tema se hace reunión allá todas las semanas hay cliente fichado ya eso se habla cliente fichado ya hay cliente fichado que no pueden entrar no ese no da nada no 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 hay alguien con eso todito que allá van tú sabes que hay peluquería que ya ahora mismo allá van clientes que no son del barrio bro bro allá van gente con dinero que yo tú no te imaginas ok yo quiero trabajar ahí ¿cuáles son los requisitos que tú me pides? para trabajar allá ya hoy en día tiene que bailar ¿y ya? no y verse bien tener buena educación y manejarse con el cliente porque muchas mujeres ¿y tú haces casting en el privado con ella? no ¿cuánto tú has pasado por asarme en la bailarina? no ni una el abejo mira yo soy yo soy incluso yo soy incluso la que la que la que la elige la que la des pura exacto me dice voy a mandar una chica mira a ver si tiene las condiciones ni una no se ha propasado nunca un cliente con la mujer una vaina ¿cuántas mujeres hay allá por día? ellas son dos por la albería a veces tres ok ok sí ¿cuánto vale un corte promedio allá? ¿un corte promedio? si son mil pesos no es nada ¿verdad? 10 mil estamos tirando no porque eso es cuestión de las mujeres tú sabes que los tigres van a romper el ojo a las mujeres llevan hombres con dinero el peluquero es ciencia ya el peluquero un corte nosotros andan desde 500 hasta 1500 hasta 2000 pesos el corte ¿entiendes? de 1000 a 2000 figuras figuras públicas que han desfilado por ese manantial de vida uno se refresca porque hermano cuando uno llega a la albería uno quiere refrescarse soltar el estrés la presión y esas muchachonas moviendo esa cadera ahí y para acá hermano uno como que Sandy se pone contentón gozoso sí se van en bebida y después que se calientan ya entregan te lo digo allá en esa peluquería van hombres a dar dinero y hasta se lo tiran vengan recójanlo de ustedes para romper ojos ok una vaina los integrantes de a los foques tienen corte gratis allá y bailes gratis pero tú lo sabes porque ok el baile los integrantes de a los foques van a dar buena propina sí buena pregunta buena pregunta como esta dijo que Nabil es el que gusta Nabil que te entregue ay yo no he dicho que es el que ahora no le gusta ahora no le gusta es el que es el que es la peor propina yo dije que oye un hombre que tiene Nabil no es pichilde un alerón de la vida ya lo dijo que el macho que le rompe Nabil Nabil perdón pero no 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 maneta que Nabil le propina Nabil da la propina que yo sé que tú está bien está bien ya la dio ya la dio yo que pensaba de 200 dólares 500 para Nabil le va a 500 para la 3 500 para la 3 de Bada Nabil tú sabes que las mujeres tienen party esas mujeres tienen party ya claro claro party tú no entiendes entonces que sea de virtud el concepto de la pelucarilla está en otro lado va a dañar el negocio tenemos que aprovechar va a dañar el negocio mira que lo que pasa exactamente esas mujeres va a dañar el negocio va a aprovechar exclusividad esos party quiero manejar no porque mira que lo que pasa esas mujeres bailan va a dañar el negocio mira si la llevo yo a bailar se la lleva a otro llévate de mí hazlo un contrato yo se lo voy a hacer está hecho y ya pero yo creo que ese amor recibe me cobrará le está protegiendo el diamante mira que lo que pasa es que las niñas mira que lo que pasa es que esas mujeres no tiene sentido y me cusa aquí dentro del programa a la mejor entrevista perdón 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 para mí como cliente no tiene sentido yo no si yo por ejemplo quiero que ella me bailen o verla bailando yo me voy a pelar en otro sitio y voy a ir a una discoteca me la bailando otra cosa y me va a bailar tú como cliente y la cercanía con ella habla con ella de ahí pegadito en una discoteca mejor como como porque ya van a ver yo me la voy a llevar de una vez vámonos no cuenta aquí no oye lo que te va a pasar la persona que está dando muy buena propina que quiera ir a verla se me va a ser demasiado fácil entrarle en una discoteca exacto entonces si tú la pones a bailar en una discoteca ya el cliente ya el cliente la puede cortejar y hacer otras cosas sin necesidad vas a perder el feeling y la exclusividad exponiéndola en una discoteca eso es para ti como negocio para ella le va a convenir hacer de todo pero para ti no porque si yo fuera cliente y yo quiero verla o sea yo voy a estar pelándome y esta tipa que no la voy a ver en ningún lado nada más la voy a ver aquí pero si yo sé que la voy a ver de otro lado una discoteca tiene sentido lo entiendo la verdad que ya me la han tirado enciendo altita para que esa mujer bailen con tigres y ella se me ha doblado la mente entonces yo no quiero que ellas se me vayan a virar por disparate porque sabes que soy disparate yo bueno ustedes quieren bailar la guardia va a bailar no tú lo que tienes que hacer te vas a bañar el negocio y tú lo que tienes que hacer es darle un buen sueño yo lo que creo que la idea es buena lo que pasa es que tú no puedes basar tu negocio es una bailadera donde tú lo que vende corte de pelo es un elemento por eso lo que Foque dice vete al área VIP usted quiere baile de doctor Nastra hay una área VIP para usted usted vino a darse su corte de pelo darse su corte de pelo aquí si porque todo el mundo va a tener hachelcha yo aburrido quillado de una baile de una pensión me recorto bien ahí pero no estoy en baile tienes tu otro lado donde no hay personas dame opciones porque la idea es mala la llama la cabeza allá no le va a dar a todo el mundo tampoco si pero yo estoy sentado aquí hay una dando rabo para allá de aquel lado me llega ya el rabo aquí no me joda junta cana hacen unos paris americanos que los decían hace dos semanas el pari de levanto a los gringos allá estaba safari el que era esposo de Nick Minaj si claro pero que te escribió para hacer algo con ella si para venir para venir a la peluquería hacer un video allá a la peluquería figuras que han desfilado por allá por la palmería dale lo urbano todo menos lo urbano todos menos el alfa creo que no yo pero todos ah los foques yo no he ido pero después pero ustedes no son artistas han pasado por allá somos artistas de la palabra blanca no hay cuatro en este país pero urbano eso no tiene que ver con ser artista el carro nosotros somos artistas de lo que nosotros hacemos pero no tiene que ver el carro con ser artista somos panelistas son urbano si si no son urbano otra vez la misma otra vez la misma otra vez la misma ¿cuál? en Ronca Freestyle ¿cuál? que si no fuera por nosotros el género sería muy monótono ¿real? literal pero es verdad si pero eso no tiene que ver con tu carro es real tú puedes tener tremendo carrazo y no sé habla del contenido Jessica espera está durísimo no dije que no eres artista dije que no tiene que ver con el carro está durísimo eso pero somos artistas de la palabra hablada mi amor ahí se ha sentado mil artistas pegados se han despegado nosotros seguimos aquí siguen en verdad ya normal ¿y qué fue lo que ella dijo? es verdad ¿qué fue lo que ella dijo? la mayoría de ego son artistas mi corazón ella lo dijo encantante porque ella entiende que es artista lo que canta leonor ¿qué debe tener un hombre para que te conquiste fuera del video? que está matando en las redes sociales virales un macho que tú quieres que te conquiste que es el papá de tu niño que lo forme que lo eduque ¿cómo te llega? a mí me gusta el hombre inteligente pero que tú le dices no, 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 no en el sentido que sea capaz de 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 capaz de entablar una conversación conmigo coherente de 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 general la segunda de Ramón de ¿cuándo terminó? Llévame la suave yo te dije que sepa que sea capaz de fluir y los chivas y narazaki ciudades ¿de qué país son? Podemos hablar de cómo limpiar los zapatos pero que sepa que fluya tú no quieres un hombre inteligente tú no quieres un hablador llévame la suave es que se quilló porque no le dijo artista es muy profundo es muy profundo es verdad esto mira cómo es abusador yo quiero un hombre inteligente para entrar una conversación ok de qué mi amor oye la segunda guerra mundial de Japón no colemos el zapato limpia bote es lo que tú quieras oye lo que ella quiere mi amor ¿cuál es tu color favorito? en el hombre el color que más te gusta la verdad el moreno mi amor ¿te gusta la serenata? en verdad me gustan la cursilería pero no la utilizan últimamente tu comida preferida el hombre tiene que irse a los llanos rápido te fuiste a los le gusta el arenque comida favorita el arenque el arenque pero tú sabes ahora no se come ¿por qué tú me miras así? es primera vez en mi vida que yo veo una pelín el ser humano que respira un aplauso para los guinness a los foques tiene unos diplomas a partir del lunes cuando una gente diga algo increíble que no han escuchado más que esos diplomas un diploma un diploma si se llama tener 200 años o sea para tú llegar a la arenque tú tienes que pasar al camarón por al lado al salón la pilapia la pilapia la costillita a todo tú lo tienes que pasar a la pilapia básica lo dio sin pensarlo ella no te instruvió doctor al bacalao hay que pasar la segunda guerra mundial eso es muy profundo hay que irse a los llanos mi amor ¿cuál es tu equipo favorito del béisbol dominicano? pacha nadie tiene en arroya bichuela te fuiste muy profundo en santo domingo en vista se enamoraba así no que te fuiste profundo es que a ella hay que irle a los llanos ¿qué te gusta el baloncesto? ¿cuál es tu deporte? ¿qué haces? sí pero fue yo me imagino pacha en un parque escrito rey diciéndole eso a ella la misma muchacha lo manda le manda de una traca que eso no tiene madre prueba la mujer tú le prendes una juca no 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 es que tú te equivocas esa mujer de gas y ni beben bro déjame ver si yo te entendí 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 con él y que hablen de cualquier cosa una cosa mientras se va grabando diablo ¿te ha gustado algún cliente a ti? ángelo mucho sombra ay 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 ese bueno ese bueno ese bueno ese bueno ese bueno ¿te ha gustado algún cliente? de gustarme no en sí pero sí morbo ¿cómo morbo? ¿qué te ha dado? ¿por qué te ha dado morbo? ¿hay que una enfermita? no por sus por sus expresiones ajá al hablar o físicamente ok ¿cuáles son esas expresiones que tiene que tener un hombre para darte ese morbo? pon la cara del emoji y el de expresiones dale de morbo vamos dale no sé no que el tipo sea aceitoso que el tipo no 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 te digo algo como el cohibido el reservado ah el tipo como callado sí el tímido que habla cuando tiene que hablar habla lo necesario solo falta un hombre hay mucho pasado mayores de gusto mayores de gusto ay sandy bye bye lo añade ya leonor sandy yo te dije que esa foto te iba a hacer daño esa foto de la que pasa yo no porque hay mucho pasado que quiere que se la están comiendo dime mami estoy pa' ti ¿a qué hora tú sales? ridículos uno va tímido y la muchachita le impacta eso atención hombre no la dejas ser a ella tú viste que la tienes control ahí no porque yo no estoy hablando del cliente él está hablando del hombre en sí ¿quién es él? sí pero no le diga eso quién es ¿quién es él? yo tengo nombre y apellido no hay muchísimos ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? pacha o le dicen su nombre no lo sé ¿eh? su nombre no lo sé le dicen pacha se ha dado conocimiento te conocen pacha no te conocen pacha sí ¿dónde él trabajaba en Estados Unidos? ¿dónde él trabajaba en Estados Unidos? en la calle no era ve pacha nadie sabe en la calle en la emisora que anteriormente yo estaba en la media de la calle ¿qué tiempo tú piensas hacerle más a la barbería? hasta que la preñen no han sacado mujeres duras de allá ¿lo tigres? ahí le dan de to le amorean no la sacan y al final no tienen nada ¿no se da una voz en la barbería? no no han sacado mujeres no la sacan se casan clientes con ellos el cliente no se recorta más se casa con la mujer la embarazan qué pena las mujeres que no creen en el proceso qué pena me da eso por empuñar es que lo duro qué pena me da eso me da mucha pena ¿cuántos años tiene la barbería? perdóname tiene 5 años 6 cumple 6 ahora 6 cumpleaños un aplauso para Santana Valver Shop bendiciones a las nuevas sucursales eso es general empleo la franquicia ya el menudeo innovar innovar innovación muchas bendiciones para tu negocio tiene las puertas de los foques abiertas tiene las puertas de los foques abiertas esperemos que tú también le abras las puertas de los foques no no de la barbería de la barbería mi amor un mensaje a ese grupo deshidratado olvide repíteme una pregunta disculpame lo deshidratado lo deshidratado el team deshidratado lo que viaja lo que viaja sí al mundo un mensaje al mundo están 5 contra 1 mirándote exacto pero un mensaje no 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 un mensaje sobre qué a la mujer a la mujer a la mujer dominicana a la mujer dominicana ahorita me ponen la calculadora no hace rato un mensaje a la mujer de americana pero sobre qué exactamente sobre lo que me pasó para que se muevan puedes aconsejar a otra mujer para que otra no vayas exacto por favor un mensaje bueno no te sabría decir porque es que yo soy muy confianzuda voy a dar un mensaje dar un mensaje atención república dominicana para que no pasen por ahí mujeres traten de no de cuidarse espérete ella está pensando ella está pensando no yo ni estoy pensando pues tú no piensas yo pienso para que estoy en blanco ahora mismo o sea no la dejense de la droga ah bueno tranquilo eso fue el mensaje que tú pudiste lograr dejarla bueno ella no sabe dónde la dejó pero la dejó no yo la dejé ella sentaron bueno yo le exhorto que es muy buena opción decidirse alejarse de la droga uno por el descuido que uno utiliza personalmente como tanto familiar y a nivel laboral también porque ya el que consume si tiene un trabajo tú sabes se descuida exacto en cuanto al horario y a la atención y la atención que le puede dar al cliente y por lo mismo que me pasó a mí que que me grabaron y por lo tú sabes por lo que me vendieron mi hermano y eso exacto y los hombres que no abusen pueden pueden evitar abuso descuido muchísimas cosas que se pueden evitar que que no es necesario porque uno para en otra área como que no en otro mundo leonor diputada leonor diputada leonor diputada que no 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 ¡Suscríbete al canal!